Bueno, muy buenos días. Le agradecemos mucho a la prensa en esta anunciada conferencia que el Ministerio presenta a enero todos los números de los años y tenemos ya tres años comparativos como para que la opinión pública pueda juzgar, evaluar la tarea que hace el Ministerio de Interior. Y antes de entrar en los mismos, quiero agradecer muy especialmente a toda la Policía Nacional, a aquellos que han hecho posible que hayamos revertido la situación ascendente que lamentablemente tenía en el país en cuanto al tema de los delitos y que naturalmente hemos cambiado esa tendencia hacia la baja por dos años consecutivos. Y especialmente tener un reconocimiento al observatorio, que el observatorio viene trabajando ya hace muchos años, es el mismo método y las mismas personas que hacen este trabajo, es un trabajo científico que genera la posibilidad de poder comparar los años. No ha habido cambios ni en la metodología ni en las personas desde hace mucho tiempo, de modo tal de que seguimos haciendo justamente esas mediciones para poder fiscalizar, poder evaluar la acción de la policía. Reitero, esto es dos años de baja histórica, gracias a la policía. Es una baja acumulada y consistente, consolidada, es una baja consolidada. En esto hay cuatro quiebres importantes que nos parecen importantes señalar a la opinión pública. El primero que ya mencioné que es el de la tendencia. Veníamos hasta el año 2019, una tendencia ascendente. ascendente. Y a partir de marzo del 2020 hemos quebrado esa tendencia y ha venido una tendencia hacia la baja. Nosotros hemos insistido y una y otra vez de hacer informes trimestrales porque creo que no es correcto medir por mes ni por semana y menos por día. Lo que hay que medir en esto son tendencias. Si el camino es el correcto, si el rumbo es el correcto y si hay una tendencia a la baja. Por eso es muy importante, además del trimestre, que es un seguimiento bastante lógico, mirar el año. Mirar todo el 2019, mirar todo el 2020 y mirar todo el 2021. Con la salvedad que en el 2019 estábamos sin pandemia. En el 2020 tuvimos pandemia y en el 2021 tuvimos seis meses en donde hubo restricciones a la movilidad y seis meses en donde no hubo restricciones. Por eso yo he pedido al observatorio, en las planillas y en los comparativos que vamos a mostrarles, comparar sin movilidad de los seis meses del 2019 con sin movilidad en los seis meses del año 2021 para comparar situaciones que no afectaba la movilidad la pandemia. En esta vieja discusión que tenemos en la opinión pública. Creemos que la pandemia afectó. Nosotros no negamos nunca que tuvo su incidencia. Pero ahora tenemos claramente seis meses sin pandemia del 2020, sin pandemia no, con pandemia pero con plena movilidad del 2021 y seis meses de movilidad, de plena movilidad del 2019 para poder mirarlos y después los vamos a mirar. Pero hemos revertido la tendencia, hemos generado la posibilidad, el segundo quiebre que es que se terminó la impunidad porque hay más personas formalizadas y condenadas. Hoy estamos hablando de 2.200 personas formalizadas y condenadas en el sistema penitenciario nacional. Y algo que yo he insistido hasta el cansancio que es la resignación de que no se podía contra el delito. Como que vivíamos una sociedad violenta y por lo tanto teníamos que aceptar vivir en una sociedad violenta y no podíamos contener el tema del delito y por lo tanto era prácticamente imposible. El combate frontal y efectivo que la policía dio al narcotráfico es también parte de estos números porque para nadie escapa que el narcotráfico, la red, el gran narcotráfico y el narcomenudeo es el que origina otro tipo de delitos. Hurtos, rapiñas, abigiato, o sea, todo lo demás es producto de las redes del narcotráfico y por lo tanto ahí está realmente el enemigo de nuestra sociedad y por lo tanto hemos dado varios golpes al narcotráfico, al gran narcotráfico, pero también al narcomenudeo. Estábamos señalando que hay más de 1.200 bocas de pasta base cerradas que se vuelven a abrir y volvemos a combatir, que permanentemente estamos en una lucha diaria contra ellas, pero nos parece que es parte integrante de un cambio en la política de seguridad que esta administración viene instrumentando. Pelear con las grandes organizaciones criminales y también hacer hincapié en el narcomenudeo y en la distribución de la droga. Son datos auspiciosos que indican que este es el camino correcto. No nos parece que todavía hemos llegado a ninguna situación ideal. Lo decimos con humildad. Creemos que este es el camino correcto porque vamos hacia la baja. Y ahora yo le voy a pedir a Unicom que ponga los números. Ustedes verán ahí los números comparativos del año. Fíjense ustedes que tenemos un 11% menos de homicidios en el año 2021 comparado con el 2020. Tenemos el 23,7% menos que en el 2019. Año a año estamos hablando. El 5,5% menos de hurtos. Les vamos a dar las planillas para que ustedes se las lleven. Tenemos el 19,9%, casi el 20% menos de hurtos. Tenemos el 13,5% menos de rapiñas que en el 2020. Y el 18,8% menos de rapiñas que en el 2021. Y la violencia doméstica se ha mantenido dentro de los guarismos, aunque es el 0,6% más que en el 2020 y el 1,3% menos que en el 2019. Y el abagiato es realmente muy importante y significativo, que es el 39,2% menos que el año pasado y el 36,4% menos que en el 2019. Estos números son realmente muy importantes. Los vamos a dar a la prensa, después vamos a subir en la página web todo el informe, de modo que ustedes puedan hacer el análisis de todos los trimestres del año 2021 comparado con todos los trimestres del año 2020 y 2019. Pero hay una planilla que yo le voy a pedir a Unicom que también la muestre porque esto es parte de la discusión pública que tenemos, que es comparar los semestres con plena movilidad, digamos. Y ahí están, ahí están los números. Esto es julio-diciembre del 2019 con julio-diciembre del 2021. Y ustedes ahí perfectamente van a ver que con plena movilidad tenemos un 24% menos de homicidios. Semestres con plena movilidad estamos hablando. Tenemos 20% menos de hurtos. Tenemos 15,8% menos de rapiña. 7,2% más de violencia doméstica y 46% menos de abigiato. Esto en números reales es 93 homicidios menos. Fíjense, este es el semestre. Yo estoy hablando del año 2019 al 2021. Tenemos 93, ahí está, esa planilla. Eso genera 93 homicidios menos en el año. 27.894 hurtos menos que en el 2019. 5.774 rapiñas menos. 472 violencias, denuncias sobre violencia doméstica menos que en el 2019. Y 765 abigiatos menos que en el 2019. Yo quiero agregar a esto, antes de escuchar las preguntas que nos puedan hacer, decirles que, ojo, nosotros no creemos que los números sean la verdad absoluta de todo esto. Es un indicio si estamos en el camino correcto. Y para nosotros es el indicio, ¿gracias a qué? A que tenemos más armas para combatir al delito. Y eso se llama los artículos de la ley de urgente consideración. La herramienta que ha dado la ley de urgente consideración ha sido fundamental para poder abatir, sobre todo, seguir abatiendo estos delitos. Sobre todo contra el narcotráfico y, naturalmente, con el respecto a las penas que se establecen y que generan mayores penas para el tema de rapiñas. Para nosotros, este instrumento de la ley de urgente consideración ha sido clave para generar el respaldo jurídico, además del respaldo político, que hoy la policía siente en el combate diario al delito en la calle. Y esto es parte de la razón por la cual, en situaciones de movilidad normal del país, podemos ver un accionar de la policía notoriamente mejor, porque los números lo dicen. Nosotros creemos que no son suficientes, que tenemos que seguir trabajando en el 2022 para seguir abatiendo incluso los números del 2021. Pero hay una tendencia a la baja. Y esto es una buena noticia. Hay tendencia a la baja. No hay una tendencia a la alza. No es una curva ascendente, es una curva descendente. Y para nosotros esto es fundamental, porque nos señala el camino por donde tenemos que seguir transitando. Y para seguir transitando en ese camino es indispensable que no nos saquen herramientas en el combate al delito. Y traigo el tema de la ley de urgente consideración, que para nosotros es fundamental a la hora de tener que combatir al delito. Y por lo tanto, si estos números son lo que de alguna manera están demostrando, que están demostrando una tendencia a la baja, es gracias al apoyo jurídico, al respaldo jurídico y al respaldo político que esta administración ha dado desde el 1 de marzo del 2020, cumpliendo así gran parte de lo que habíamos comprometido en campaña electoral, que era abatir el delito. Nosotros no nos habíamos comprometido, como otras administraciones, en porcentajes para abatir algunos determinados delitos, pero sí nos habíamos comprometido con la población de abatir los delitos. Y en términos generales, los números son todos muy claros. Creo que los números no mienten. Y los números se pueden ver claramente. Y para nosotros es una buena noticia el hecho de que este es el camino por el cual tenemos que transitar durante el 2022, donde tenemos naturalmente desafíos todos los años en el combate al crimen organizado. Muy bien, estoy a la orden de los señores periodistas para que quieran profundizar por medio de sus preguntas en lo que quieran. ¿Quién larga? Los números son claros, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bruno Barreto, de BTV Noticias. Mi consulta más que nada refiere al tema LUC, que si bien da cuenta que, bueno, son uno de los tantos efectos de la baja de los delitos, también registra un mayor número de imputaciones, lo que también da una sobrecarga en lo que son los recintos carcelarios. ¿Qué tipo de estrategias se maneja del Ministerio del Interior y de este gobierno para, bueno, tratar de combatir eso por un mayor número de presos y que luego sea más difícil la reinserción cuando los presos salgan y no vuelvan a delinquir? Gracias. Estaba por acá el director de INR junto a nosotros, porque sí, es verdad, esto genera otro problema, que es el hacinamiento que puedan tener las personas privadas de libertad en los centros carcelarios. Entonces, nosotros estamos lanzados a concretar y a hacer la licitación de los tres módulos al lado del penal de libertad. Son tres módulos que van a alojar a 460, 470 personas en cada uno de ellos. Además, estamos ampliando un salto, estamos haciendo barracones con delitos que no son peligrosos en el departamento de Artigas de Tacuarembó y de 33. Ya tenemos una licitación andando, así que pronto Tacuarembó empieza la construcción y estamos finalizando la licitación de la cárcel de Artigas. Todavía no hemos iniciado la licitación ni los pliegos de la cárcel de 33, que vuelvo a decir, son barracones para personas privadas de libertad de baja peligrosidad. El problema lo tenemos en las personas de alta peligrosidad. Y en ese sentido tenemos que administrar la situación mientras que se construyen los tres centros carcelarios, que eso va a generar una notoria humanización de los centros carcelarios nuestros, producto de que hay un plan con el plan Dignidad y con las nuevas construcciones, unas mejores condiciones para poder alojar y que cumplan las deudas que tienen con la sociedad las personas que han cometido delitos. Ahí me anota el señor subsecretario que estamos rehabilitando la cárcel central en donde vamos a tener en el planta baja las personas privadas de libertad que tienen trastornos psiquiátricos, lo que eso nos habilita a rearmar el módulo 12 del CONCAR, que es de máxima seguridad. Y ahí hay 48 personas para... Ahí está el director. 48 personas para ser recluidos en la cárcel, en la unidad 12, de máxima seguridad, cumpliendo otro compromiso con la ciudadanía que era tener una cárcel de máxima seguridad, que la tenemos, pero que la teníamos alojada con personas con trastornos psiquiátricos y vamos a trasladar estas personas de trastornos psiquiátricos a la cárcel central. Además de que hemos recuperado los pisos cuarto, quinto y sexto, cuatro pisos en cárcel central, en donde vamos a tratar de aliviar lo que puede ser el hacinamiento. Y se está construyendo otro módulo más en la unidad 6, en Punta Rieles, y se está construyendo otro acondicionando en Rocha, en Cerro Largo, en Saltos, ya dije. En fin, hay una política de tratar de aliviar el hacinamiento que tenemos en las cárceles y creo que este año 2022 tiene que ser el año en donde podamos terminar el año con un alivio sustancial y humano. Yo he dicho muchas veces que las cárceles, en algunos módulos, no hay condiciones humanas como para poder recluir y que es muy difícil poder reeducar gente que está en las condiciones que está. Bueno, eso nos va a llevar un tiempo construirlas, pero lo vamos a hacer en el 2022 y espero que a fin de año, esa es la meta, el objetivo, podamos estar teniendo ya avanzado y quizás algún módulo terminado como para empezar a desalojar módulos que son realmente inaceptables como están. Buenos días, Joaquín Silva del Diario del País. Le quería preguntar por las observaciones que ha hecho el Frente Amplio, incluso el fiscal de corte Juan Gómez, en una entrevista que dio en la televisión hace unos días, respecto a aumento de homicidios en los últimos meses, en la comparación trimestral. De hecho, creo que el tercer trimestre había tenido un aumento de 3.8%, no sé si se recuerdo bien. Quería saber cómo seguía esa evolución desde esa óptica. Muchas gracias. Sí, son dos preguntas, hay distintas observaciones. Una es la que hace el Frente Amplio y otra es la que ha hecho el fiscal de corte, que son diferentes. El Frente Amplio cuestiona los números que ellos mismos han generado en el observatorio, con la misma gente que el Frente Amplio designó. Es una especie de cuestionamiento a sí mismo que hace. Sin autoridad, ninguna autoridad, porque los números del 2019 son horribles. Es decir, ¿con qué autoridad cuestionan los números a la baja cuando ellos no pudieron parar la curva, la gráfica ascendente de homicidios, abigiato, hurtos y rapiñas en su período? No tienen autoridad, a mi juicio, cuando notoriamente fue un fracaso. Pero me importa contestar lo que usted señala, que es nuestras diferencias en los números con el señor fiscal de corte. Y lo voy a pedir al señor subsecretario, que es un experto en esta materia, que pueda hacer una reflexión al respecto. Muy cortito, varios aspectos. En primer lugar, la Fiscalía toma del sistema de gestión de seguridad pública todos los eventos que están caratulados como homicidio. Y ahí aparecen, por ejemplo, circunstancias que resultan ser situaciones que aparentemente era un homicidio y termina siendo un suicidio, por lo tanto no es un homicidio, y eso lo depura el observatorio. Lo mismo ocurre con los casos de legítima defensa, donde hay un eximente de responsabilidad. Lo mismo ocurre cuando un policía en un enfrentamiento abate un delincuente, donde obviamente muere una persona, pero hay un eximente de responsabilidad. Y como los propios informes del observatorio, yo invito a que entren en la página web del Ministerio, y hoy van a encontrar los informes anuales hacia atrás, todos los años, incluso de la Administración del Frente Amplio, en la segunda carátula, en la segunda página, vienen aclaraciones. Y en esas aclaraciones el observatorio ha dicho siempre que los únicos homicidios que toma el Ministerio del Interior son los homicidios intencionales e ilegales, excluyendo expresamente las muertes causadas por religencia, suicidios, accidentes, es decir, homicidios culposos, por ejemplo, los que son fruto de actos de funcionarios policiales sin cumplimiento de la ley o acciones realizadas por civiles en legítima defensa. Independientemente de esto, estamos cruzando los datos con la Fiscalía para chequear esos puntos. Pero lo que es más importante a resaltar, suponiendo que diéramos como válidos los números que mencionó el fiscal de corte el 29 de diciembre, él hablaba de 309 homicidios. La tendencia que señalaba el Ministro de Consolidación en la Baja sigue siendo la misma, porque había 393 en el 2019, 338 en el 2020, y para Fiscalía hay 309, para nosotros 300. Que sí que la tendencia a la baja y la consolidación a la baja continúa siendo la misma. Eso no revierte la argumentación. O sea, puede haber, vamos a seguir aclarando con el fiscal de corte para poder saber cuál es la diferencia. Nosotros esto lo venimos haciendo como se venía haciendo antes. No hemos cambiado nada. Ni personas, ni métodos. Los que cuestionan son los que no se conforman. ¿Cuándo debería a todo el país darle una alegría por buena noticia de que estamos abatiendo delitos? Para el gobierno y para la oposición. En vez de minimizar, deberíamos de felicitar, porque la policía es de todos y arriesga la vida todos los días para abatir estos delitos y ha tenido éxito. ¿Queremos más? Sí, por supuesto. ¿Que nos merecemos más seguridad? Claro que sí. Y para eso estamos trabajando mayor cantidad de funcionarios, mayor patrullaje, mayor presencia policial para tener mejores números aún de los que estamos presentando en el 2021. Pero debería ser una buena noticia. No algo para debatir, ni para cuestionar. Cuando nosotros no tuvimos ni arte, ni parte, ni en la forma que se calcula por parte del observatorio, ni en la designación de las personas. Es la misma gente con la misma metodología. Otra pregunta. Sí. Sí, Diego Castro, Telemundo. Primero una pregunta que me generó la duda. Usted dijo cuando hablaba del segundo punto de quiebre, porque hay más imputaciones, más formalizaciones. Dijo 2.200 condenados. Supongo que eso es todo el año 2021. No. Desde el primero de marzo. Desde el primero de marzo. Ah, está, perfecto. Bien, eso, tema aparte. Incluso ahora se ha registrado una baja en la población carcelaria mínima, pero es porque han cumplido condena o porque han tenido libertades por parte de la Suprema Corte de Justicia, sus visitas, o por parte de la legislación en situación de libertad anticipada, en algunos casos. Perfecto. Bueno, entonces ha tenido una baja ahora. Estábamos en 14.088, 14.070 personas privadas de libertad y ahora estamos en 13.800. O sea que hubo a fin de año que suele pasar en donde hay libertades mayores que en el resto del año y por lo tanto hay 200 y algo de presos menos en nuestras cárceles. Esto era una cuestión básicamente para que me quedara claro. Lo que yo quiero preguntar no tiene que ver con los números, no tiene que ver con las cifras, tiene que ver con un hecho reciente, fue la muerte de un joven de 17 años vestido con una camiseta de peñarol y los coletazos que puede tener en un clásico que se va a disputar el próximo fin de semana, el cual la AUF deslindó su organización y se la dejó a los equipos grandes. Entonces, ¿cuál va a ser la postura del Ministerio? Imagino que no va a deslindar la responsabilidad de la seguridad, obviamente, pero ¿cuál va a ser la estrategia teniendo en cuenta que hay amenazas cruzadas de un lado y del otro y que se sabe que volvió una banda de la hinchada de Peñarol concretamente que se sabía o se suponía disuelta, pero que ahora está de vuelta en la vuelta, valga la redundancia? Sí, yo con mucho gusto. No me gustaría salir del tema de las preguntas sobre los datos que son datos que importan, pero con muchísimo gusto contesto la pregunta del señor periodista. Lo primero, los espectáculos de campeonato y clásicos que se van a dar en verano son una instancia de una empresa privada que lo hacen donde por contrato tiene con la AUF la obligación de darle seguridad interna dentro de lo que es el espectáculo deportivo. Nosotros, como ministro, tenemos que dar la seguridad a los alrededores y al acceso al estadio. Nosotros no somos quienes determinan si se suspende o no se suspenden los partidos. Nosotros tenemos la obligación de dar seguridad y la vamos a dar en todos los eventos. Nosotros no vamos a tener renunciamientos a los violentos, a quienes hacen del espectáculo deportivo una situación de guerra. Vamos a combatir esa política y esa gente que la queremos sacar de los espectáculos deportivos para que nuevamente podamos ir con tranquilidad a ver un espectáculo deportivo o de una fiesta en el fútbol. Y empieza por estos temas. No vamos a renunciar a nuestro deber de dar seguridad. Sabemos que muchas veces podemos controlar el estadio, pero muchas veces se dan actos de violencia fuera, en otras partes, muy lejos del estadio. Vamos a combatirlos igual. Y en este caso, en esta desgracia de este caso, de este asesinato, que es una barbaridad, la policía de Montevideo está trabajando, ya ha agarrado uno de ellos, estamos en procura de agarrar a las personas que participaron en este asesinato, horroroso, absurdo, rechazable, que genera un manto de violencia en el fútbol que nosotros no nos resignamos a aceptar. No vamos a dar un paso atrás frente a los violentos. Vamos a dar esa pelea. No sé qué otra... Sí. Buen día, Emilio Izairre de Canal 4. Me voy a tomar la libertad de hacer algunas preguntas con algunas puntualizaciones, Ministro. La primera tiene que ver con el segundo semestre del 2020. En el gráfico allí no veía el comparativo 2020-2021. Quería saber un poco qué valoración hacen de ese segundo semestre en función de lo que usted señalaba del cambio de la pandemia. Lo otro tiene que ver si tienen datos respecto al porcentaje de aclaración. Estamos hablando acá de las denuncias de delitos y tienen datos respecto a los niveles de aclaración en conjunto, por supuesto, de los trabajos con fiscalía. Y después, voluntad de la población a la hora de presentar la denuncia, de realizar la denuncia. Usted tiempo atrás decía justamente que era importante que realizara la denuncia de la población. Bueno, quería saber en función justamente de estos números que se presentan si entiende que la población tiene más voluntad de tomarse tiempo y ir a realizar la denuncia correspondiente. Sí, son varias preguntas pero déjeme explicarlo. Acá lo que nosotros estamos presentando es el año. Yo pedí el informe del semestre 2019-2021 porque tenía una particularidad, que había plena movilidad en el 2019 y hay plena movilidad en el semestre del 2021. Para poder evaluar ¿la pandemia incidió en los delitos? Claro que sí. ¿En qué forma? O sea, ¿toda la baja de los delitos es producto de que no hubo movilidad? No, no es así. Vemos el semestre del 2019 con el semestre del 2021 claramente podemos decir que acá no incidió la pandemia porque hubo plena movilidad y bajaron los delitos. Es eso lo que queremos. Ahora, el viernes nosotros vamos a publicar todo el informe para que puedan hacer todas las comparaciones que quieran. Yo lo que estoy presentando es el año con la advertencia de una discusión que se ha dado públicamente de que algunos actores políticos querían relativizar o minimizar la acción de la policía diciendo que la baja de los delitos se debe exclusivamente al tema de la pandemia. Bueno, no es así porque si miramos comparativos de la movilidad que hubo en el país donde hubo plena movilidad en el 2019 y plena movilidad en el 2021 la acción de la policía determinó lo que decían las gráficas de baja. 24% menos delitos 20% menos de hurtos 15% menos de 15,8% menos de rapiñas 7,2% más violencia doméstica y 46% menos de abigiato. Sobre la otra pregunta que usted me decía que era sobre la facilidad para hacer denuncias Sí, me parece importante esa pregunta porque me parece que es lo que se da en violencia doméstica. En violencia doméstica ha habido más denuncias y esto es bueno no es malo es malo que haya una sociedad violenta pero es bueno que confíen más en la policía y que se hagan más denuncias y esto habilita a trabajar más sobre la violencia doméstica. Han crecido las denuncias porque la sociedad en estos años se ha vuelto más violenta puede ser no lo sé lo que sí sé es que ha habido más denuncias entonces por lo tanto eso es bueno sobre todo porque se cuestionaba en algún momento de que no había facilidad para hacer las denuncias sobre violencia doméstica han habido más entonces me parece que se está facilitando más denuncias sobre el uso de las tablets nosotros hemos instrumentado la posibilidad de que las tablets queden en la unidad móvil que puedan establecer no que se las lleve el policía a la casa sino que siga actuando en los otros turnos de modo tal de recabar las denuncias del caso y por lo tanto nosotros no tenemos quejas generalizadas sobre que no puedan acceder a denuncias y los números son muy claros en ese sentido Alejandro Gavar de Radio El Espectador Ministro hace tiempo se verifican episodios de violencia muchos de estos homicidios de los que hablamos se trata de personas jóvenes particularmente en la gran mayoría de casos de contexto crítico uno presupone que vinculados al tráfico de drogas porque Uruguay es una ruta del narcotráfico internacional desde hace mucho tiempo la prueba está en los alijos incautados tanto en Uruguay como en el exterior que son voluminosos eso tiene una filtración también hacia el interior quería saber en particular qué está pasando con la policía y en este tipo de delitos que son los que priman sobre todo en los homicidios sicariatos de jóvenes casi todos la mayoría y en particular en el departamento de Rivera donde se hace mucho tiempo se denuncia la presencia por ejemplo del narcotraficante Balanacara de Porto Alegre que maneja toda esa ruta entre Uruguay y Brasil y allí también se han verificado episodios de mucha violencia donde participan delincuentes brasileños y uruguayos la pregunta concreta es si hay un estudio sobre este problema en particular y si se puede decir que el narcotráfico brasileño ya está instalado en nuestro país bueno esa última pregunta yo no sé no puedo decirlo tan determinantemente que no o que sí estamos haciendo una pelea muy dura en Rivera es verdad lo que dicen los asesinatos en Rivera han crecido y han crecido por disputas de redes de narcotráfico hemos dado golpes muy duros en Rivera hemos encautado la mayor carga en la historia de marihuana que ha habido y creo que fue un operativo excelente que se realizó en el departamento de Rivera y hemos ahora recientemente agarrado 340 kilogramos de cocaína purísima esta situación lleva a que hay organizaciones brasileras operando en nuestro territorio y la estamos combatiendo nosotros creemos que debemos de coordinar con el Brasil con la policía federal brasileña nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Ciudad del Este y hablar con el ministro de Seguranza el doctor Anderson Torres para generar ahí una labor de inteligencia de la lucha contra el narcotráfico el gran narcotráfico y la penetración de las organizaciones brasileras tanto en el Paraguay como en Uruguay estamos instrumentando un acuerdo un entendimiento para salir de fronteras estas organizaciones son muy poderosas y nos tenemos que juntar los gobiernos para combatirla hemos dado golpes muy duros al narcotráfico pero es cierto en mi querida Rivera que ustedes saben que yo soy de ahí siento estoy muy cercano a este departamento se ha cambiado producto de la penetración de organizaciones brasileras que la estamos combatiendo diariamente en muchos de esos casos hemos tenido éxito pero es indudable que hay penetración ahora si está definitivamente instalado espero que no y vamos a hacer todo lo imposible como para que no pase porque son organizaciones poderosas muy bien armadas muy bien estructuradas y muy bien financiadas entonces por eso tenemos que reunirnos con las autoridades brasileras como con las argentinas para poder coordinar acciones en el combate al gran narcotráfico ¿con la periferia de un periferio de los homos? ¿perdón? lo que decía de los pobres de la zona de los homos ah sí bueno ahí yo no me gusta calificar los asesinatos o minimizar los asesinatos cuando estos se dan por enfrentamientos por territorio de narcotraficantes asesinatos son asesinatos entonces no quiero caer en el pecado que en el pasado se hacía que era tratar de minimizarlos porque era bueno era parte de la guerra de narcotraficantes y eso genera un quiebre en el juicio de valor sobre la vida humana que no me parece correcto pero sí es cierto teníamos un número que era cuarenta y pico por ciento de los asesinatos de los homicidios son producto de enfrentamientos por territorio en de narcotraficantes así que eso es es exacto cuarenta y cuarenta y dos por ciento ciento veintisiete homicidios en el dos mil veintiuno lo que es una cifra muy alta pero no me gustaría que se interpretara de que esto es minimizar el homicidio el homicidio además en estos casos muchas veces muere gente inocente de estos enfrentamientos gente trabajadora como ha pasado y realmente no es clasificar pero nos parece terrible este tipo de enfrentamientos por territorio que se dan muchas zonas de de Montevideo ministro Beatriz Martínez de Subrayado dos preguntas una con respecto a los datos hablaba de que el único delito que aumentaron las denuncias fue violencia doméstica ¿cómo ha sido la respuesta que dato hay con respecto a femicidios? Bueno nosotros en la dirección nacional de género que tenemos a una excelente oficial este comisario general que está actuando justamente coordinando y tenemos en cada una de las jefaturas unidades que se dedican justamente a tratar de atender estas situaciones hemos comprado más tobilleras vamos a seguir comprando tobilleras tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en lo que sea el seguimiento de esta situación estamos dotando de más funcionarios para la OSLA que no solamente atiende estos casos sino también la gente que tiene prisión domiciliaria en donde son otro tipo de tobilleras estamos haciendo una inversión en ese sentido y estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo ha habido mucho curso mucha comunicación mucha mayor conciencia de que esto es un delito que lamentablemente se ha instalado siempre existió en nuestra sociedad pero que ahora se combate me parece con mayor conciencia del daño que genera la violencia doméstica sobre todo cuando esto termina en una situación de femicidio y de suicidio en muchos casos después esta situación es una situación que nos preocupa porque muestra en la sociedad violenta que debemos de culturalmente darle una respuesta pero también un combate y en ese sentido estamos actuando como para poder revertir estos números y la otra aprovechando la conferencia ayer se reunió con las cámaras de emergencias móviles hoy reunión con el gremio cuál es la respuesta o el acompañamiento que pasa el Ministerio del Interior con respecto a la violencia y las rapiñas a la salud si nosotros hemos instrumentado la posibilidad de hacer una reunión de trabajo con el jefe de policía de Montevideo que es un gran jefe que ha dado mucha respuesta y que en ese sentido vamos a hacer una mesa de coordinación para poder ver las zonas en donde se está produciendo este tipo de delitos que se ha movido antes se daban determinados barrios según nos decían las empresas ahora se está dando se ha corrido el delito para otros barrios y por lo tanto tenemos que tener mayor movilidad de la policía para dar mayor nivel de seguridad y esto es un trabajo no de una reunión sino de reuniones permanentes que tenemos que hacer con los trabajadores y con las empresas para poder dar seguridad y que no sea un riesgo de vida a mucha gente que va a asistir a algún herido en estos barrios que de alguna manera genera este tipo de violencia bueno va a haber pero va a ser seleccionado nosotros no podemos poner un patrullero para cada uno de los visitadores y ambulancias que ingresan pero tenemos que identificar cuáles son las zonas violentas para poder reforzar ahí y eso es un trabajo profesional que va a ser con el jefe de policía de Montevideo Buenas tardes Mariana Saqueira de Radio Sarandí en la semana pasada el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit presentó un informe sobre la investigación que realizaron por el incendio que fue el 9 de diciembre en el Comcar donde fallecieron cuatro reclusos indicó que el Estado tiene responsabilidad jurídica y recomienda de alguna forma recompensar a los familiares y a las víctimas además de recordar que la mayoría de los centros penitenciarios no tienen habilitación de bomberos no sé si lo pudo leer y qué valoración hace al respecto yo soy representante del Estado en ese sentido lo que me parece lógico es decir que tienen todo el derecho a reclamar y es la justicia quien va a determinar si tiene que indemnizarse a los familiares que fue un desgraciado episodio que sucedió en el módulo 4 del Comcar y que naturalmente tienen todos los derechos y el Ministerio del Interior está para respaldar y hacer efectivo que todos los derechos de los ciudadanos puedan ser ejercidos quien lo va a determinar no es el Ministerio del Interior es la justicia esperemos me parece correcta la opinión del Ministerio del Comisionado Parlamentario pero la opinión del Ministerio del Interior estará sometido a lo que también es la justicia pero el hecho sumado a estas recomendaciones del Comisionado generan que se realicen acciones en las cárceles por ejemplo con lo eléctrico con las guardias estamos trabajando en eso hablamos con UTE y estamos trabajando para mejorar la situación eléctrica eso es otra pesada herencia que hemos recibido de las situaciones de los edificios y la instalación eléctrica que muchas veces es vandalizada por los propios presos y que de alguna manera determina estas situaciones desgraciadas que se han dado pero estamos con un proyecto que los mismos en algunos casos los mismos presos presentaron un proyecto para poder hacer una mejor instalación no sé si para el módulo 4 pero en algunos módulos se había establecido un proyecto de ese tipo y vamos a actuar con la UTE para poder generar la posibilidad de tener mejores instalaciones para que no vuelva a suceder Ministro había quedado una consulta pendiente respecto a los porcentajes de aclaración si se hace un seguimiento justamente de estas denuncias si se tienen cifras respecto a los porcentajes de aclaración va a estar en el informe anual que vamos a publicar porque es muy largo y lo van a poder leer en la página web lo que sí sé es que en materia de homicidios que importa estamos cerca del 50% el 50 exactamente el 50% de aclarados no nos conforma ¿no? quisiéramos tener el 100% pero eso es una buena cifra para de alguna manera tener la aclaración necesaria porque hay familias atrás que necesitan respuesta sobre lo que les pasó y por lo tanto es un esfuerzo que tenemos que hacer en la aclaración de este tipo de delitos sobre todo el homicidio que es el que el que más golpea a nuestra sociedad ¿no? que hemos bajado ¿no? sí bueno muchísimas gracias les agradezco mucho la presencia a todos y el viernes estarán todos el informe largo digamos como para que lo puedan leer en la página web gracias